Los que quieran patria, vengan conmigo Vamos a Carabobo, vamos con el comandante Marchemos al combate por la vida y el amor Vamos a Carabobo, vamos con el comandante Marchemos al combate por la vida y el amor Batalla Carabobo, memoria, tesoro El bolivariano de templo y honor Tiempo en oligarcas al paso jugante De todos los fuentes de revolución En unidad defiendo la verdad Con devoción, luchamos con valor Con frenesí, gritamos libertad El cielo te ha frotado, presagiando tempestad Con fe y razón, henchidos de emoción El batallón, entona la canción No pasarán, nunca volverán Aquel que manda el charco, el Cristo redentor ¡Venden conmigo! ¡Venden conmigo! Por el campesino, todo el pueblo unido Que jamás derrotarán Por mi comandante, por su sacrificio Por el socialismo vamos a triunfar Por la patria buena, por todos sus hijos Amor, fundamento, juramento, lealtad Los que quieran patria ¡Venden conmigo! Vamos a Carabobo, vamos con el comandante Machemos al comparte por la vida y el amor ¡Venden conmigo! Batalla Carabobo, memoria, tesoro El bolivariano de templo y honor Tiempo en oligarcas al paso jugante De todos los fuentes de revolución